No te sé cómo soy, no me voy a decir Que se lleve las cosas, no sé qué decir Yo te tengo en un lado, miro por lo que Me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir No me voy a decir, no me voy a decir El día que tú llegaste, te te conocí Te entregué mi tableta, te llevé el corazón Y el que no me controla, te quiere ser bien Te regalo mi papá, te regalo mi papá Te regalo mi papá, no me voy a decir No me voy a decir, no me voy a decir No me digas Jorge Luis Lo digo desde hace rato, hago un verso muy bonito Me saluda Rafa el Santo y a todos sus hermanitos Nada de llorar, yo conozco muy bien su mamá Y tiene la lengua mala, igualito a su papá Me saluda Rafa el Santo y a todos sus hermanitos